Mami, da mi amor, ven dime que si Mami, da mi amor, ven dime que si Que yo soy un papi hecho para ti No quiero perderte, quiero ser de ti No voy a dejar que te vayas a ir Y si es necesario me voy a pedir A buscar brujería, a conseguir que a ti A buscar brujería, a conseguir que a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Ay, mi chula, ven a mí, y por te ven aquí Ay, mi chula, ven a mí, y por te ven aquí Mi chula ven a mí, y ponte bien aquí Mi chula ven a mí, y ponte bien aquí Saludos para DJ Niño esta noche Que la pase bonito Un grito para DJ Niño, vamos a ver ese grito Se oiga Temos amor Que si lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu bandida no te dejo entender Que en la pobreza se sabe quién Quiero llorar Y me doy un trozo que pienses así Y más ahora me quedo sin ti Es el enoje que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya te traes Verás tu cárcel y nunca saldrás Estás yo olvidando De eso que hoy tengas y te cambiarás Hasta mil cosas mejores te dan Pero cariño sincero jamás Quiero llorar Y me doy un trozo que pienses así Y más ahora me quedo sin ti Me duele lo que tú vas a hacer